Hola chicas hermosas, ¿cómo están el día de hoy? Espero obviamente que estén súper bien, que estén muy 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 bien. ¿Por qué? Porque hoy les traigo unas ideas bonitas, casuales, hermosas de blusitas que les encantan a ustedes. Vean esto chicas, díganme si no es una hermosa combinación. Vean esta otra blusita. Vean, wow. Oye, esta está buenísima para ir a la iglesia. Vean esta otra también, es una blusita padrísima, por cierto. Esta blusa me gusta. Lo malo es que no uso hombros descubiertos. Vean qué bonita combinación. Una blusita muy bonita. La página chicas aquí está en la parte de atrás. Vean, todo eso rojito, este rosita es la página. Vean qué bonitas blusas. ¡Qué padre conjunto! Vean esto. ¡Ay, qué hermoso! Llerito, señoras, así. Tengo una vecina que se viste así de conjunto. ¡Qué bello! De verdad que se ve bonita, bonita, bonita. Muy bien combinadita los conjuntos. Padrísimo. Esto que tiene peluche. ¿Quién se va a poner un peluche? Ah, bueno, que se vaya a la ciudad pieluche. Vean este. Me hubiese gustado que el pantalón no trajera esas flores. Se vería mejor. Vean este. Este está bonito. ¡Ay, chicas! Ya me dio hambre de tanto hablar. ¡Yi! El día de hoy hay mucho calor. Mucho sol. Ayer estuve cocinando y la verdad es que estaba terrible el calor. Y yo casi me desmayo porque con el calor de la cocina y el calor del sol que hay, casi me andaba dando el patatús, chicas. Casi, casi me andaba dando el patatús. Entonces, ahorita ya es tarde y yo necesito cocinar, pero no quiero salir al... No quiero salir allá afuera. Ahorita estoy en un climita. Vean aquí la página. Este, estoy en un clima. Entonces, no quiero salir afuera. Estoy pensando. Pero ya también ya me dio hambre. Entonces, no sé qué voy a hacer, chicas. No sé. No quiero salir afuera. No quiero. Pero bueno. Toca, chicas. Toca. Si no, las bendiciones al ratito ya me van a estar pidiendo comida. Así que sí, chicas hermosas, preciosas. Todos estos modelitos, ya saben, aquí está nuevamente la página. Aquí encuentran todo, 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 todo esto. Vean qué bonito. Son blusitas muy, muy preciosas, la verdad. Me gustan. Vean qué bonito. Así que, chicas, no sé ustedes si ya cocinaron. De verdad que me encantaría tener dinero para, en estos tiempos, para nada más comprar comida y ir a buscar y ya. No me preocupo de estar cocinando. Ay, Dios mío. Tengo que trabajar más, chicas, ven. Tengo que subir videos más seguidos, más rápidos y mucho más. Ay, Dios mío. Ni modo. Toca. Toca, chicas. Toca.